...y hablar de política. ¿Y a qué me refiero a esto? El discurso presidencial del presidente Mauricio Macri estuvo plagado de una ira que no se condice con el periodo democrático que estamos viviendo. Pero entonces, ahí es cuando tenemos que agudizar muy bien el ingenio y nosotros no tenemos que entrar en esa ira política. Nosotros con argumentos, comprendo que a veces es difícil porque nos desencajamos y no podemos aceptar cómo nos plientan en la cara. Pero tenemos que aportar con discurso y con hechos concretos que han ocurrido mediante el periodo de 12 años que transcurrimos donde tanta gente se sintió incluida no solo económicamente, sino culturalmente, socialmente y no tenemos que entrar en ese dibague que nos propone el presidente. Cuando él dice que tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir sin ningún tipo de autocrítica, no existió la menor autocrítica en su discurso, a sabiendas de que en el discurso que emitió en fin de año muy confugidamente nos decía comprendo compañeros, bueno compañeros porque ahora somos dos compañeros para él, comprendo ciudadanos de las penurias que hemos pasado durante este año, de este difícil año que habíamos transcurrido. pero en este discurso presidencial enfiló para adelante, fue directamente hacia la pared sin frenos. Entonces es ahí que vuelvo a repetir porque es muy importante el tema del discurso. Tenemos que contraponerle todas las cosas buenas que hemos realizado. Tenemos tres días por delante que si yo no recuerdo mal, me parece que no creo que haya habido tres días en donde nos podamos expresar democráticamente en distintos sectores y en distintos aspectos. Primero la paritaria nacional docente, donde es fundamental y generalmente marca los cimientos para las otras paritarias gremiales. Como no pudo haber, como hasta ahora no se alcanzó un acuerdo, va de suyo que podemos expresarnos y el lunes es una de las paritarias centrales, una de las marchas centrales para ir a expresarse. El 7, aunque muchos estemos discordantes y lamentablemente creemos que fue un poco tarde haberse dado cuenta de que era un gobierno que no ampliaba los derechos sino que al contrario lo limitaba, la CGT por fin se dio cuenta y va a hacer una marcha en repudio a las políticas nacionales. Y el tercer día que es donde ahí le podemos cerrar el círculo, como bien dijo la compañera, el derecho a las mujeres a poder que se sientan iguales, que tengan los mismos derechos que tenemos nosotros. lamentablemente por ahora por distintos motivos no pueden ser igualados en distintos aspectos tipo sueldo y tipo muchos otros aspectos que muchos de nosotros sí los comprendemos y los valoramos, pero en gran parte de esta sociedad machista no lo valoran. entonces, este martes, miércoles y jueves tenemos que hacer un abrazo gigante no sólo a nosotros mismos y a esta convocatoria máxima que va a ser impresionante, sino a la compañera, Cristina Fernández, que injustamente con todas las acciones de bonanza que ha emitido al pueblo argentino está siendo encubriada y vilipendiada por gente que no se lo merece y que no ha hecho nada en favor de estos 14 meses que han pasado a favor de esa sociedad que había logrado derechos impresionantes. Y no nos olvidemos que un millón cuatrocientas mil personas están quedando fuera del sistema nuevamente cuando se habían logrado derechos adquiridos no tardes. Entonces, para finalizar, la política es fundamental. Ellos, parece que no, pero es ideología. Esa ideología que nos quieren emitir no es una ideología chirle, sin verba, sin lenguaje. Nosotros, sin levantar la voz, tenemos que tratar en lo posible y no desecatarnos de contraponerle ese discurso que tanto sabemos decir, que tanto sabemos expresar y que tanto supimos cambiar la vida de los argentinos. Y no nos confundamos con un señor que viajó a Israel para buscar armas tecnológicas, para ver como es el señor Maza. no nos confundamos. Nosotros logramos un montón de derechos sin armas nucleares, sin armas de destrucción masiva. Nosotros con discurso y con componentes sociales pudimos lograr muchos logros para nuestra sociedad. Gracias. Gracias.